Desde que le anunció a la directiva del Barcelona su deseo por salir del equipo, Lionel Messi se ha convertido en el sueño anhelado de muchos clubes, que aunque todo parece indicar que la puja más fuerte es con el Manchester City, aún no hay nada oficial ni escrito. De hecho, Leo sigue perteneciendo al Barcelona. Pero por ahí dicen que no hay peor lucha que la que no se hace y uno de los que está totalmente convencido de volver a jugar con el argentino es Neymar, y no precisamente en el City, sino en el Paris Saint-Germain. De acuerdo con información de Telefood, Ney se comunicó con Messi para convencerlo de unirse al proyecto del PSG, uno de los clubes con mayor poderío económico en Europa y aunque la posibilidad se vislumbra muy de remota, al menos el director deportivo del conjunto parisino Leonardo Nacimento de Araujo y el presidente Nasser Al-Qelafi no echarían el saco roto, al menos intentarlo. Messi y Neymar mantienen una gran amistad desde hace tiempo. Incluso hace un año, el Rosarino intentó convencer al brasileño de regresar al Barça, aunque ahora cambiaron los roles de concretarse la salida de la pulga de la institución blaugrana. ¿Y qué tan viable es que el Rosarino llegue al PSG? Según Telefood es muy improbable, porque el campeón de la Ligue 1 de Francia se ha visto afectado económicamente por la expansión del coronavirus y para hacerse de los servicios de Lionel Messi tendría que vender a varios pesos pesados de la plantilla parisina. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.